Se llama Sergio Andrés Higuita García, tiene 22 años y este jueves ganó su primera etapa en una de las tres grandes carreras del ciclismo. Con mucha clase, se impuso en la 18ª jornada de la Vuelta a España. El antioqueño del equipo Education First se metió en la fuga del día y atacó en el último de los cuatro premios de montaña. Llegó en solitario a la cima y después manejó la ventaja de 40 segundos que tenía sobre Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Miguel Ángel López y Rafal Maica, quienes llegaron a 15 segundos. Ya no tenía fuerzas, pero pedaleé con el alma. Es una victoria para el equipo, que ha sufrido mucho en esta carrera, dijo emocionado el corredor nacido en Medellín. Nairo Quintana cedió 1 minuto y 16 segundos en la meta. Perdió el segundo puesto de la general con su compañero Valverde, pero se mantuvo en el podio, ahora a 3'31 del esloveno Primoz Roglic, quien una vez más se mostró muy fuerte en los ascensos. Superman López atacó en la montaña y ascendió al cuarto puesto de la clasificación. Le sacó un minuto al esloveno Tadek Pogacar para recuperar la camiseta blanca como el mejor de los jóvenes. Lo intentamos, era nuestra obligación. No nos alcanzó para meternos en el podio, pero al menos mejoramos en la general, señaló López. El triunfo de Higuita, segundo para Colombia en esta edición de la vuelta, es el número 35 de los escarabajos en la historia de la ronda ibérica. Este viernes se correrá la etapa 19 entre Ávila y Toledo, un recorrido de 165 kilómetros. El sábado será la última fracción en la que podría presentarse alguna novedad. Son 190 kilómetros con seis premios de montaña, dos de primera, dos de segunda y dos de tercera categoría, el último en la llegada. El título parece definido para Roglic, quien le lleva 2 minutos y 50 segundos al segundo que es Valverde. Sin embargo, el podio y la camiseta blanca todavía están en juego.